No, 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 la policía ya está. Hostia, tío, qué guapo. Este río es un afluente que llega al del Drá. Y la vez más militar haría la garrita esa. Este río conecta con el del Drá antes de secundar. A ver, mucha agua no lleva a las salas subterráneas. Oye, esto es el del Drá. ¿Quién sigue? Sí, pone más falsa. De militar ahí a la derecha. Este es el del Drá. ¿Qué es el del Drá. ¿Qué es el del Drá? ¿Habéis visto el cartelico que hay ahí en la sierra? Sí. El cartelico de la sierra. Pone manete, quiere gordero y el cuñado tabaco. Pone manete, dios, mar. Pone manete, dios, 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 dios. Gracias.